Buenos días, mi nombre es Ramiro Guzmán, pertenezco al grupo de periodismo del colectivo Garabato Público. Para mí es un placer informar a nuestra institución de los ganadores del concurso interno de pesebras de nuestra institución. Como primera categoría tenemos a básica elemental, como el que el ganador es segundo de básica paralelo A. Siguiente categoría básica media, el ganador es quinto paralelo C y séptimo paralelo A. La siguiente categoría es básica superior, el ganador es noveno de paralelo D. Y como bachillerato el ganador es tercero de paralelo B. El día de hoy nos encontramos con la doctora Ana Vega, una de las responsables del tercero de bachillerato, quien se hizo acreedor del primer lugar. Queremos hacerle una pequeña entrevista, desde su punto de vista, ¿cómo tiene que vivirse la Navidad hoy en día? Gracias, Ramiro, por la pregunta. Realmente, ¿cómo se debería vivir la Navidad? Estoy muy de acuerdo como lo expresa el Papa Francisco. Dejando del ruido el consumismo, dejando de lado el ruido del egoísmo, de las cosas materiales que en estas fiestas traen. Para mí se debería vivirla, escuchando la voz del amor, siendo solidarios unos con otros, dejando de lado egoísmos, resentimientos, practicando la palabra perdón. Es el momento de empezar a unirnos, padres con hijos, hermanos, amigos, dejar de lado muchas cosas que no nos llevan a nada. Para mí la Navidad es ver en ese niño Jesús la inocencia, el cariño, el amor, la solidaridad, el respeto que debe haber entre cada uno de los seres humanos. Vivamos la Navidad con amor, vivamos la Navidad con entrega, vivamos la Navidad siendo sinceros el uno al otro, a través del mensaje que nos deja Cristo sobre dar la vida el uno por el otro. La Navidad es un momento muy importante, sobre todo el ser amables, caritativos, no especificarnos en lo material, más bien tener esa alma caritativa, esa alma buena, de poder compartir con las personas que más lo necesitan. Es un año donde tal vez a lo mejor estamos llenos de muchas controversias y de muchas cosas, pero en esta fecha y en este tiempo es un momento para poder reflexionar y para poder también ser parte de ese cambio, de ese transformarse como seres humanos. Entonces yo creo que también al compartir, al traer a nuestras vidas la persona, una persona humilde, una persona que más lo necesita, nos llenaría mucho de gozo. Y también sentiríamos que el niño Jesús nace en el corazón de nosotros. La Navidad es algo donde las familias o las personas pueden compartir alguna experiencia. Para mí yo siempre he querido la Navidad porque algunos niños pienso que no tienen nada, pero hoy en día podemos ayudarlos. Gracias a eso ellos pueden vivir un poco de experiencia con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!